Buenas tardes, muchísimas gracias por estar ustedes acá. Nos sentimos muy complacidos, muy agradecidos de Dios y de ustedes que nos acompañan, que han sacado un minuto de su valioso tiempo para compartir con nosotros en esta inauguración de Jacoba Güemes, mucha hermosa. De verdad que no es fácil, no es fácil, señor. Miren cómo estoy con los sudores y un fracatán de sumigrán por ahí, pero no importa. Aquí estamos de pie y dispuestos pues a traer esta mueblería aquí a este municipio que tanto amamos, que queremos, que adoramos. Yo soy de aquí. Aunque creamos que las cosas realmente no se pueden lograr, es mentira, sí se pueden lograr. Porque este local, cuando nosotros íbamos a poner Villahermosa la Romana, oye ya cómo hablo. ¡Oh, qué chulo! Íbamos a poner Villahermosa la Romana, empezamos a buscar local aquí en Villahermosa, pero resulta que no encontramos. Aquí había un gimnasio y nosotros dijimos, bueno, wow, qué chulo, sería ponerlo acá arriba en Villahermosa, pero no encontramos. Pero Dios nos bendijo con un local en la Romana, que nos ha ido muy bien, sí, claro, muy bien, nos ha ido, ok. Entonces, como nos ha ido tan bien, yo le dije, pero amor, vamos a buscar algo para un hijito por ahí, ¿verdad? Y entonces decidimos salir a buscar local. ¡Oh, sorpresa! El día que salimos a buscar local, entramos por el Picapiedra y cuando venimos bajando, digo, ¡oh, señor! Está vacío el local. Y empieza a llamar la tipa, pero no me contesta, esa que está ahí. Y empieza a llamar y no me contesta. Pero fui tan dichosa que me devolvió. Y yo le digo, ¡mana! Pero yo te enfrenté al local que yo siempre he querido y está vacío. Y me dijo, ¡ay, estoy! Espera, me hay que toco, estoy por el, por el, por el cuartel. En un ratito llega. Llegó la tipa, nos enseñó el local, pero no, no lo dio. Pero al final sí no lo dio. Un aplauso para Sandra. De verdad, mi amor, muchísimas gracias. No te la pueda quedar mal. ¡Te vamos a pagar! Ahora, para pagar te tienes que recomendarnos gente que me va para acá a comprar, porque si no, mi amor, no hay forma. Buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Mi esposa, mis hijos, mis padres, mis colaboradores. Se han bienvenido todos. Hoy damos las gracias a Dios, ya que iniciamos un nuevo proyecto, Jacobo Muebles Villahermosa. Y nuestra meta es brindar un servicio de calidad a todos nuestros clientes de esta zona. Desde hoy, las puertas de este negocio abren para servirle a todos los sectores de Villahermosa. Muchas gracias. Estoy muy agradecido del Señor, porque soy parte de esta historia. Bueno, con la gracia de la misericordia de Dios, estuvimos en la inauguración de Jacobo Muebles en la Romana. Y qué bueno que Dios escuchó nuestra oración en ese momento. Bendijo este negocio y hoy viene la segunda parte. A veces las hijas son más coquetas que las madres, ¿verdad? Pero esperamos que esta hija sea coqueta, pero que Jacobo Muebles también sea coqueta. Que sigan ambos negocios, ambas empresas, creciendo en el centro. Vamos a tener una palabra de Dios leída. Vamos a leer el Salmo 127. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si Jehová no edificara en la casa, en vano trabajan los que la edifiquen. Si Jehová no guardara en la ciudad, en vano ven a la guardia. Con lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de Don López, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios es el que da el sueño, Dios es el que da bendición, Dios es el que protege. Y Dios es el que ayude en la edificación de cualquier empresa. Vamos a pasar a la ceremonia de dedicación. Dedicamos esta empresa al Dios Todopoderoso, a quien sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder. Con los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.